La Dorada y el Departamento de Caldas viven uno de los momentos más críticos a causa de la pandemia del COVID-19, pues en la actualidad la ocupación de camas UCI es alta y no hay disponibilidad para atender a pacientes críticos. Veamos qué dice en el siguiente informe el director de la Territorial de Salud de Caldas, Carlos Iván Heredia. Las 303 camas de unidades de cuidados intensivos con las que cuenta Caldas están llenas debido a su alta demanda. En las últimas horas se cerró con una ocupación del 100%, lo que genera una preocupación entre las autoridades de salud. Ayer terminamos el día con un 99% de ocupación de camas UCI, es decir, de 303 camas que tenemos habilitadas para atender pacientes de cuidados críticos, teníamos dos camas disponibles. A las 4 de la mañana, cuando esta gestante necesitó ese servicio, no habían camas UCI en el departamento. Hace media hora, que fue el último reporte, contamos con 4 camas UCI, 98% de ocupación. Es un indicador dinámico, que durante el día pueden aparecer algunas camas UCI, al final del día estar ocupadas. Entonces, es la dinámica normal frente a este colapso que está viviendo el país, y en este caso particularmente el departamento de Caldas. La Territorial de Salud de Caldas destacó que los municipios habilitados para prestar el servicio de cuidados intensivos son Chinchina, Salamina, Río Sucio, La Dorada y Manizales, siendo este el único con disponibilidad. En este momento estamos al 98%, tenemos 4 camas disponibles en el departamento de Caldas. Estos municipios, todos están al 100% de ocupación, las únicas camas disponibles están en Manizales. Es una situación crítica, como la está viviendo todo el país. Esta angustia que estamos viviendo todos, invita a un llamado, a que seamos muy disciplinados, muy juiciosos con nuestro autocuidado. Invita a que recordemos que el principal responsable de nuestra salud somos nosotros mismos. El uso permanente del tapabocas, el lavado de mano, el distanciamiento y evitar cualquier circunstancia que nos exponga a una aglomeración.